Hola familia Cibercolegio UCN, soy Juan Carlos Hernández López y el día de hoy quiero hacer una cordial invitación y darles una calurosa bienvenida a este segundo semestre académico en el cual vamos a soñar, amar e innovar, en el cual vamos a dar pie a entender por qué el Cibercolegio es todo un privilegio. Quiero entonces compartir con ustedes algunos elementos muy importantes, sobre todo recordar que vivir en familia es una oportunidad muy grande, fortalezcamos nuestros valores, nuestros principios y sobre todo optemos por una identidad católica como nos lo promueven los pilares de nuestra institución educativa. Voy a darles algunas recomendaciones para tener presente para este segundo semestre académico que se compone de un tercer y cuarto periodo y que estoy seguro que sé que lo van a hacer con calidad, con eficiencia y sobre todo con ese buen acompañamiento que hay de parte de ustedes, Familias Homeschooling. Para nosotros es muy importante tener presente algunos elementos, algunas actividades y sobre todo mantener una constante interacción familia-escuela. Vamos entonces un primer elemento para este segundo semestre cuando demos inicio a nuestras labores, esa ficha de seguimiento que es tan importante, esa ficha de seguimiento que debemos elaborar periodo tras periodo y que nos permite no solamente llenar un formato sino también mantener un constante seguimiento y sobre todo ver cuáles son esas metas, cómo se va dando, cómo se va llegando a cumplir con los objetivos pactados, conocer nuestros resultados periodo tras periodo, ver también cómo estamos viviendo, cómo estamos comunicándonos, cómo estamos teniendo ese sentido humano que es característica de esta escuela, elementos psicológicos, elementos de nuestro proceso espiritual y otros también que van a fortalecer nuestro proyecto de vida. Recuerde que este, esta actividad de la ficha de seguimiento se hace durante el proceso de entrega de informes del segundo periodo y se hace entrega a su director de grupo. Continuamos entonces, no olviden diligenciarla, es de carácter obligatorio y sobre todo hagámosla porque ustedes desde allá y nosotros desde acá lo único que buscamos es una educación de calidad. Tenemos un segundo formato que espero que no sea para todos, sin embargo es una acción de mejoramiento para nuestros estudiantes que de una u otra forma tienen en su segundo periodo académico desempeños bajos. Vamos a pensar, vamos a generar acuerdos para que se desarrollen, no solamente dejarlos en el papel sino buscar un cumplimiento óptimo durante este segundo proceso. También en este, en este archivo vamos a tener anclados los lineamientos de artes y educación física para que no tengamos ningún tipo de dificultad y sobre todo lo hagamos de la mejor manera. Pero no nos quedemos solo ahí. También recordemos la importancia del conducto regular. No es por el hecho de que vamos a ir donde un directivo, no. Busquemos la manera de concertar, de comunicarnos y de generar un buen conducto acorde a las necesidades. Primero nuestro maestro que tenemos alguna dificultad. Segundo nuestro director de grupo y así vamos subiendo hasta la coordinadora, luego el coordinador académico y finalmente nuestro rector. Recordemos que el conducto regular es la mejor manera de buscar soluciones a un conflicto. No siempre son conflictos mal llevados. Simplemente que a veces nos saltamos ese conducto regular. También es importante en ese conducto regular tener presente padres de familia y estudiantes. La importancia de tener en cuenta los horarios de nuestros maestros. Recordemos que en homeschooling, a excepción del profesor Juan Carlos Hernández López, que es de 8 a 12 de lunes a viernes, nuestros maestros tienen una atención de 8 a 12 y de 1 a 4 de la tarde para poder estar con ustedes generando esa solución. Es importante recordar que en el horario de la mañana casi siempre estamos desarrollando clases y es por eso que muchas veces no tenemos esa respuesta inmediata. Sin embargo, lo importante es presentar sus necesidades, sus sugerencias, sus recomendaciones, sus felicitaciones y sobre todo a través de los canales habilitados, correo, sky y sobre todo también padres de familia. De ustedes depende que si hay una buena comunicación, hay una muy buena asertividad en relación a ese proceso educativo de sus hijos. La vida institucional no solamente es formato. La vida institucional tiene tertulias cristianas, tiene cátedra de la felicidad, tiene direcciones de grupo, tiene actividades institucionales como son los actos cívicos, de los cuales no es opción ir o no ir. Es un deber, un deber escolar, porque si nosotros nutrimos en el ser, en el saber y en el conocer, estamos fortaleciendo un ciudadano de bien. Los hábitos de estudio no se pueden dejar de lado. Recordemos padres que los hábitos de estudio dependen de unos cronogramas. La educación tiene un proceso, un equilibrio y debemos de mantenerlo, siempre desarrollar nuestras actividades en orden, tomar nota adecuada en las clases, participación activa, asistencia a clases, excusas en caso de situaciones y demás. Esa asistencia a clases es de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de estar al día en el desarrollo de los diferentes cursos y sobre todo para generar dudas las inquietudes que pueden dar solución en un equipo llamado grupo académico, como es primero, segundo, tercero, cuarto o quinto. Las normas de clases son indiscutiblemente las necesarias para que desarrollemos convivencia, armonía y sobre todo un buen proceso educativo. Recordemos que esa comunicación asertiva entre escuela y familia no solamente es una obligatoriedad, es que mantengamos nosotros siempre nuestras acciones, siempre mantengamos nuestra relación entre docentes, estudiantes y padres de familia para poder hacer un proceso educativo óptimo. También es muy importante que tengamos en cuenta que cada una de las materias tiene unos componentes. Esos componentes los vemos anclados en nuestra plataforma. Cada una de las plataformas de sus docentes tiene unas actividades autocalificables, tiene unas actividades que están en proceso de desarrollo durante las clases, tienen una conceptualización, tienen una dinamización y tienen una socialización. En algunos periodos son dos lecciones, en otros periodos son tres lecciones, una evaluación en línea y una sincrónica que es un proceso de autoevaluación en el cual el estudiante se asigna una nota y logra con ello analizar cuál ha sido su proceso, las fortalezas y las debilidades para generar acciones de mejora o continuar con las que se está haciendo muy bien. Le regalo una idea, una clavecita. Si de pronto tú tienes algún problema con el manejo de plataforma, te invito a que des una miradita en los cursos de sociales o ética donde vas a encontrar un tutorial de manejo de plataforma de León. Recuerda, ese tutorial está en los cursos de sociales y ética del profesor Juan Carlos, de primero a quinto y ética de tercero a quinto. Los invito a vivir en familia, a vivir en muy buena relación con los demás. Dios los bendiga y este segundo semestre, tercer y cuarto periodo con las pilas puestas porque vamos a fortalecer procesos de aprendizaje, vamos a formarnos para la vida y vamos a demostrarnos que querer es poder. Somos personas de calidad y somos personas que todo lo hace con mucho amor. Que el Señor los bendiga, sean todos bienvenidos y vamos con toda la energía a ser cada día mejores porque estudiar en el cibercolegio es todo un privilegio. Dios los bendiga.